¿Estás bien, Xochitl? No, maestra, me pica la cabeza. A ver, ven, déjame ver. Creo que vamos a tener que hablarle a tu mamá porque parece que tienes piojitos. ¡Piojosa! 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 Con mucho cuidado, Amanda. No se vayan a lastimar. Sí. No sabes cómo me cae gordo que le hayan aplaudido a Xochitl. Si antes me caía gorda, ahora me va a caer más. Vente, vamos. ¡Qué niñas tan bonitas! A estas parecen princesas. No se nos acerque. Yo no les voy a hacer daño. Son tan bonitas que solo quiero verlas de cerquita. Es más, les voy a regalar uno de mis muñequitos. Este es un conejo muy bonito. Tomen, tomen. Está bien feo. No. A mí sí me lo puede dar, pero en una bolsa porque... Llegué y me lo lavé. Sí. Ya verás para qué lo quiero. No me dijo mi mamá que mañana puedes ir a comer a mi casa. Ella va a pasar a recogernos. Qué padre. Le voy a decir a mi mamá que me ponga bien bonita. Pero si tú ya eres muy bonita, así que tu mamá ya no te va a hacer nada. ¿A que ya estás decreída? ¿A que no es cierto? No tengo por qué estar decreída. Porque eres una sangrona, pero para que se te quita la sangrona, te traje a este conejo tan sucio y tan feo como tú. Vámonos. Ay, me cae bien, gordo. Que Amanda sea tan grosera contigo. Ay, pero yo ni le hago caso. Además, el conejo que trajo está bien bonito. Me lo voy a llevar a mi casa para lavarlo. Bueno. Aquí tienes el agua que me pediste, Sochín. ¿Qué más te traigo? Yo nada. Mejor quédate aquí porque me da pena estar solita. A mí también me da pena ir a casas que no conozco. Y más con las amigas de mi mamá. Porque son bien serias. Por eso eres mi amigo, porque eres igual que yo. Aunque no creo que te dé miedo la oscuridad porque tú eres muy valiente. No te preocupes por eso. Cuando seamos grandes y nos casemos, yo te voy a proteger de todos los monstruos que estén abajo de la cama. Mi amor. Oye, mentichita. ¿Qué tanto estás viendo que ni te diste cuenta que ya llegué? Es que Armandito está con la niña esa que nos comprometió a invitar a comer. Entiendo. ¿Y eso qué tiene de malo? Esa niña es muy insignificante. Es la hija de una secretaria. A ver, Huerta, no exageres. No tiene nada de malo. Son niños. Pues sí, en eso tienes razón. Pero no me gusta que Armando se acostumbre a tratar con personas que son inferiores a nosotros. Ya es tiempo de que aprendan la importancia de las clases sociales. Ya, mi amor. Mira, mejor vamos a terminar de ver la serie que ya me he criticado. Armando se portó muy lindo conmigo, mami. Me prestó todos sus juguetes y también unas muñecas de su hermana Lidia. Y también me convidó de sus dulces. Ay, qué bueno, mi amor. Me da gusto que le hayas pasado también. Yo también puedo invitarlo a la casa, ma. Ok, nada más me organizo para que pueda venir, ¿sale? Gracias, mami. Eres la mejor del mundo. Ay, tú eres el angelito que ilumina mi vida, mi amor. Pero bueno, ándale. A dormirse, que mañana hay que ir a la escuela. Espérame. A ver, la espalda. Eso. Acuéstate. Y bendición. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descanso, amor. Buenas noches. Ya me estaba olvidando de ti, señor conejo. ¿Estás bien, Xochitl? No, maestra. Me pica la cabeza. A ver, ven. Déjame ver. Creo que vamos a tener que hablarle a tu mamá porque parece que tienes piojitos. Dios, 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 Dios ¡Ya basta! ¡Ya! Esto no es un juego. Guarda en silencio. Ven, Sochi. Vamos a la dirección. No te va a pasar nada. No te preocupes. Quiero que estén callados y en orden. Armando, tú te quedas al frente, por favor. Ven. Realmente no entiendo cómo es que mi hija tiene piojos. Es una niña muy limpia. No lo dudo, señora. Los piojos realmente no tienen nada que ver con la limpieza de los niños. Se pegan por la cercanía con una persona que los tenga. Pero ella no se junta con nadie que los pueda tener. Para estar segura, le he pedido a las maestras que revisen a los alumnos. Y en el único salón en donde se han encontrado piojos es en el de Sochi. Es que... No sé, entonces, ¿qué fue lo que pasó? No se preocupe por tratar de encontrar una explicación. Son cosas que pueden pasar en las mejores escuelas. Solo le voy a recomendar que Xochitl no venga unos días mientras logra eliminar los piojos. Por favor, maestra, no me corras de la escuela. No, no te estoy corriendo, Xochitl. Te pido que dejes de venir por unos días para evitar que tus compañeros se contagien también. En cuanto tu mamá logre eliminar los piojos, podrás regresar a clases. Fue bien feo, mami. La maestra Loisa nos estuvo revisando el pelo a todos y hasta me despeinó. Ay, ¿y eso por qué? Porque la cochina de Xochitl tiene piojos y nos pudo haber contagiado. ¿Cómo es posible? Se supone que vas en una buena escuela. Eso no debe pasar. Pues yo no sé, mami, pero la tal Xochitl sí tiene piojos. Y la maestra Loisa nos dijo que tenemos que llevar el pelo recogido. Esto no puede estar pasando. Pues voy a tener que hablar con los demás padres para poner una solución a este asunto. ¿Roberta? ¿Armandito ya te dijo lo que está pasando en la escuela? No, no, no. ¿Qué pasa? Pues que hay una plaga o una epidemia de piojos por culpa de una niña. Ay, no, no puede ser. Pues créelo. Pobre Amanda. Tuvo que pasar un mal momento por culpa de esa niña. Pero, pero, a ver, a ver. ¿Qué niña es? Una tal Xochitl. Xochitl. Ay, no. No, 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 por favor. Dime que eso es broma. Ay, no jugaría con algo así. ¿Tú la conoces? No, no mucho, pero pues, pues es que ayer estuvo aquí en mi casa. Pues yo que tú estaría en alerta para saber desde cuándo tiene piojos esa niña. Mira, ¿sabes qué? Gracias por avisarme. Y voy a hacerle caso a tu consejo. Ay, después seguimos hablando. Ya, déjame. Déjame te reviso en la cabeza, mi amor. Ay, piojos. Piojos. Esa mocosa te contagió de piojos. Ay, Dios mío. ¡Mari! ¡Mari! Yo sabía que no debías juntarte con esa niña. Mamá, ¿qué pasa? Que ya me enteré que la tal Xochitl está llena de piojos. Y ayer que vino a la casa contagió a tu hermanita. Ay, y tú también tienes piojos. Ahorita mismo voy a ir a comprar un shampoo y a hervir las sábanas porque necesito matar a esos bichos. Mamá, no tengo piojos. Armando, los acabo de ver y todo por culpa de la tal Xochitl. Pero no me extrañaría porque es la hija de una secretaria. Así que te prohíbo que te vuelvas a juntar con ella. Mamá, pero Xochitl es mi amiga y yo la quiero mucho. Pues, ¿qué me importa? No me importa, ¿ok? Y no quiero que le vuelvas a hablar. ¿Y te quedó claro, niño? A ver, ¿qué ves? Quítate, quítate que voy a lavar las sábanas y voy a hervirlas. ¡Quítate! Ay, Dios mío, qué horror. Ya verán que con este remedio vamos a acabar con esos cochinos piojos. Ay, eso espero, por el bien de Xochitl. Mi mamá nos lo ponía a mis hermanos y a mí y siempre le funcionaba, ¿eh? Con esto te va a quedar el cabello además bien bonito, ¿eh? Ay, huele muy feo, mami. Sé paciente, mi amor, es por tu bien, ¿sí? No te desanimes, Xochitl. Ya para mañana vas a ver que no vas a tener ni un solo piojito. Y a ti no se te olvide cambiar las sábanas diario y lavarlas muy bien. Trata de desinfectarlas para que no se vaya a volver a contagiar, ¿eh? Sí, sí, eso haré, doña Charito. Y ojalá su remedio funcione para que, pues, mi hija ya regrese a su vida normal. Sí, vas a ver que sí. ¡Suscríbete al canal!